Nostalquía Nostalquía de aquellos días de ayer Recuerdos que no puedo esconder A veces cuando pronuncio tu nombre Lloro por estar tan solo ¿Dónde está? Yo quisiera saber Sigo buscando Valente, quédame ¿Dónde está? No entiendo por qué No puedo comprender ¿Por qué sé? No entiendo por qué Por las calles Preguntando hoy Preguntando 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 Grupo Super Kids Preguntando Preguntando Explorando Preguntando 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 ¡Gracias!